Oye el sentido que ronda, en la sombra una canción será Suave al oído me suda, mi dormireña me deja en paz Escucho al viento que anuncia, buenas nuevas están por llegar Y aunque parezca que nunca, esta noche tiene que acabar Pero se asoma esta tumba, madre mía no debes llorar Pronto los días de lluvia pasarán y el azul volverá Entonces viste de fiesta, baila y brilla hasta nunca acabar Que nadie puede quitarte lo que el cielo te ha dado jamás Rumba que zumba mi gente, a la rumba otra vez volverá Y aunque el profeta lo anuncie, el país no se derrumará Rumba que zumba mi gente, baila y vuelve por Dios a cantar Que por mi parte a la tumba, mi guitarra conmigo se va Pero se asoma esta tumba, madre mía no debes llorar Pronto los días de lluvia pasarán y el azul volverá Entonces viste de fiesta, baila y brilla hasta nunca acabar Que nadie puede quitarte lo que el cielo te ha dado jamás Rumba que zumba mi gente, baila y vuelve por Dios a cantar Rumba que zumba mi gente, baila y vuelve por Dios a cantar Que por mi parte a la tumba, mi guitarra conmigo se va O mar que suma mi gente